paz y bien hermanos hermanas jesús transfigurado homilía para el domingo segundo de cuaresma es mañana escuchando este evangelio de la transfiguración este año narrado por san mateo en el capítulo 17 al principio del versículo primero al versículo 9 como pueden apreciar no estoy en el monte no estoy en el jardín estoy en una salita delante de un cuadro que para la familia capuchina puede tener su especial significado tenemos aquí a una humilde religiosa se llama santa verónica giuliani si mi memoria es fiel murió en el año 727 1727 una mística de primerísima categoría que nos dejó un diario espiritual de unos cuantos volúmenes de lo que en ella pasaba y aquí la tenemos como esa célebre escultura de la transverberación de santa teresa un ángel que le está clavando la espada en el corazón porque en esta mujer ocurrió algo maravilloso una transverberación su corazón llevaba los signos de la pasión del señor y esto no es una relación no es un cuento no porque realmente luego se comprobó físicamente que era así es una forma de transfiguración escuchemos pues lo que nos dice el santo evangelio seis días más tarde seis días más tarde de que de aquel acontecimiento de la confesión de simón tú eres el mesías dijo de dios vivo y del primer anuncio de la pasión del señor seis días más tarde jesús tomó consigo a pedro a santiago y a su hermano juan y subió con ellos aparte a un monte alto se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz de repente se desaparecieron moisés y elías conversando con él pedro entonces tomó la palabra y dijo a jesús señor qué bueno que estemos aquí si quieres haré tres tiendas una para ti otra para moisés y otra para eliseo para elías todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía este es mi hijo el amado en quien me complazco escucharlo al oírlo los discípulos cayeron de buses llenos de espanto jesús se acercó y tocándolos les dijo levantaos no temáis al alzar los ojos no vieron a nadie más que a jesús solo cuando bajaron del monte jesús les mandó no contéis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muestros palabra del señor hermanos al recibir ahora la palabra de dios vamos a recordar lo que decíamos el domingo pasado primero de cuaresma cuando yo les explicaba como la cuaresma es un camino espiritual que lleva la pascua y que lo mismo en cuaresma que en pascua el centro es jesús y con él hacíamos un camino que comporta seis etapas lo repito domingo primero jesús tentado domingo segundo jesús transfigurado domingo tercero jesús da el agua viva a la samaritana domingo cuarto jesús da la luz a un ciego de nacimiento domingo quinto jesús da la vida a un muerto jesús resucita a lázaro domingo sexto jesús entra decididamente camino de la muerte y de la gloria que el padre le va a dar jesús entra en la ciudad amada de jerusalén a jesús tentado y vencedor lo vemos hoy como jesús transfigurado un suceso profundamente misterioso de su vida que anuncia el rechazo y la muerte en cruz y al mismo tiempo presagia la victoria final de la resurrección el jesús que hoy vive y reina con el padre y que es la fuente de la vida de la iglesia comunidad de sus discípulos el pasaje que hoy presenciamos toca el más puro centro del misterio de jesús los discípulos privilegiados de esta experiencia recibieron la orden tajante de no hablar de esto hasta después de la resurrección esto es un secreto la última frase del evangelio es tan extraña y tan significativa recordemos cuando bajaban del monte jesús les mandó no contéis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos la intimidad de jesús no es algo que se pueda contar como si fuese un suceso periodístico jesús el señor es todo él un misterio y sólo desde la fe bañada en total humildad podemos acercarnos a él y sólo desde la fe podemos hablar de él a quien pueda entendernos las cosas de dios son así son sublimes para los que estamos dentro dicho con sencillez con verdad sin ningún orgullo sublimes y pueden ser ridículas y absurdas para los que están fuera a jesús le pasó esto en su vida no lo entendieron todo ser humano ciertamente es un misterio que en su ultimidad sólo dios conoce caso de nuestro padre pío que se ha hecho tan famoso en el mundo entero el padre pío el padre pío decía soy un misterio para mí mismo todo ser humano es un misterio pero en el caso de jesús jesús es un misterio elevado a la última potencia porque él siendo hombre es hijo de dios encarnado y jamás tenemos unos puntos de comparación adecuados con nosotros para descifrar lo que en él aconte este sentido reverencial crece más y más hermanos a medida que uno va caminando en la vida va pensando va escuchando va oyendo desconcertado toda clase de opiniones bien sea de jesús o bien sea de los comportamientos humanos realmente la vida es un misterio valoramos los esfuerzos que hacen los hombres de estudio por comprender a jesús pero nos tratamos de que jesús es para todos y en toda época de la de la historia es ha sido y será un misterio que dios revela al que se acerca en adoración y humildad al final de la vida nos ocurre esto lo que más he amado no acaba de conocerlo del todo quisiera dominarlo de alguna manera para disfrutarlo incluso para anunciarlo para escribirlo para no jesús es él y es y está como más allá de él mismo no es posible llegar al secreto jesús es y será siempre un secreto de dios esta consideración de ambiente que les hago hermanos nos puede introducir algo en lo que vamos ahora a analizar jesús subió a un monte alto es la frase del evangelio ninguno de los evangelios ha indicado cuál era ese monte allí en Gavilea existe el monte Tabor que ya los salmos habían cantado el monte y el Tabor exulta era un monte hermoso y famoso y la tradición ha escogido el monte Tabor para identificar el hecho de la transfiguración pero el evangelio no habla del monte Tabor San Lucas nos da un detalle muy pertinente subió al monte para orar para orar no fue una excursión de descanso como un deporte vacacional nadie jamás lo ha pensado así y tampoco subió al monte para transfigurarse delante de sus discípulos y con aquella visión maravillosa darles ánimo para lo que iba a venir después no Jesús no fue al monte a hacer una representación sagrada de su ser si Jesús era humano y acepta la vida como todo humano sin saber lo que va a pasar yo no sé lo que me va a ocurrir mañana bien podemos decir que Jesús no sabía que en el monte iba a venir su transfiguración fue al monte para orar y escogió a unos confidentes claro que ya uno puede adivinar que hay cierta intención en el modo de escribir cuando dice el evangelista y seis días después de aquellos acontecimientos se escogió a esto y subió al monte nosotros podemos pensar como hipótesis como suposición que la vida de Jesús va avanzando y aquel entusiasmo inicial que arrebatada multitudes ha ido menguando San Juan dice expresamente que cuando en la sinagoga de Cafarnaúm Jesús habló del pan de vida muchos se retiraron de él y ya no querían ir aquel lenguaje les parecía lenguaje de un visionario y con un visionario más Jesús iba a terminar en el fracaso sea por el motivo que fuera Jesús subió al monte para orar y en la oración como lo vimos en el desierto él se encontraba en su espacio propio como acabo de decir en el desierto Jesús fue al desierto para adentrarse en Dios indicándonos de esta manera que la oración la apertura hacia Dios tiene que ser el momento más verdadero más auténtico más feliz de nuestra vida hermanos que es orar estar con Dios eso es orar Jesús ha pasado totalmente a la intimidad divina y en este estado se producen tres acontecimientos que voy a escribir enteramente divinos el primero la metamorfosis incluso esta palabra la emplean en griego los evangelios metamorfosis cambiar de forma la metamorfosis de su ser es decir de su alma y de su cuerpo que quedan traspasados de luz una luz radiante que pasa a los propios vestidos dice el evangelio su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz este es Jesús el segundo acontecimiento es la aparición visible de dos seres celestiales Moisés y Elías San Marcos cambia el orden por algo lo dirá Elías y Moisés bueno y uno se pregunta ¿de dónde han venido? y uno se responde pues han venido del cielo Moisés y Elías vivieron siglos atrás y ya no están en la tierra y hacía más de mil años que había muerto Moisés pero hermanos hay otra respuesta ¿de dónde han venido? han venido del alma de Jesús Jesús vivía con ellos han aparecido ante él porque él los llevaba dentro de hecho el texto sagrado nos dice que aparecieron conversando con él conversando con él pertenecían a su mundo espiritual la historia de Dios con el hombre que eso es toda la historia de salvación del antiguo testamento Jesús la vivía como historia suya Moisés y Elías la ley y los profetas eran sus confidentes hermanos se me ocurre una aplicación no sé si oportuna o inoportuna si hoy yo usted que me está escuchando fuera transfigurado y apareciera por fuera lo que llevo dentro ¿qué es lo que aparecería? es una pregunta que podemos hacer con una reflexión medio seria o medio festiva aparecieron Moisés y Elías porque era el mundo en el cual Jesús vivía pero hay algo más lo tercero lo sublime de la transfiguración no es la aparición de Moisés y Elías sino la aparición de Dios su padre que llamamos teofanía una palabra que significa manifestación de Dios observemos la frase del Evangelio una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía este es mi hijo el amado en quien me complazco escucharlo esta voz que es semejante paralela incluso diríamos igual que la voz que Jesús siente en el bautismo cuando se rasgaron los cielos y vino el Espíritu sobre él este es lo más bello de la transfiguración Jesús pertenece a Dios es Dios de Dios y su ser humano es divino nadie lo podrá nunca comprender y en este misterio han sido introducidos los tres discípulos privilegiados y en él quiere introducirnos Jesús y ahora vienen estos detalles que no paso a comentar Señor que bien estamos aquí vamos a ver tres tiendas una para ti otra para Moisés y otra para Elías nos vamos a quedar aquí pero pero aquellos cayeron en adoración y cuando Jesús le dice levantados no había nada esa es la transfiguración que nosotros vivimos todo es igual pero sabemos que dentro está Jesús hermanos con esa visión de Jesús queda claro muy claro nuestro camino nuestro camino va hacia el monte de la transfiguración el desierto es la intimidad con Dios y el monte alto es la misma intimidad con Dios en esa intimidad Dios comunica sus proyectos de hecho San Lucas dice que hablaban de su éxodo utiliza esta palabra en Jerusalén del éxodo de Jesús del final de Jesús es un proyecto personal de amor el que el Señor quiere comunicarnos pero el amor tiene momentos diferentes y vivencias distintas un amor sin entrega sin negación y dolor no es amor y un amor sin el disfrute y dulzura de la intimidad tampoco es amor el amor es cruz y resurrección y eso es lo que nos está diciendo el camino que hemos emprendido la vida personal profesional familiar social tiene este múltiple componente sacrificio y gozo seamos sabios no queramos anular el dolor se llame enfermedad se llame falta de comprensión los desencuentros que vamos teniendo en la vida o lo que sea el dolor pertenece al ámbito de nuestras experiencias pertenece a nuestra historia de amor y que doloroso es cuando estas situaciones sufrientes nos acontecen con las personas que más queremos hermanos hermanos hasta aquí nuestros pensamientos sobre la transfiguración del señor no podemos entrar en otros aspectos de las lecturas de la cuaresma en estos domingos vamos haciendo del primero hasta el final un recorrido de los grandes momentos de la historia de Dios con el hombre primer domingo los orígenes el paraíso segundo domingo hoy Abraham va a llamar Abraham tercer domingo Moisés más tarde pues el pueblo ya en la tierra prometida los profetas no podemos tratar todos estos puntos es la historia de Dios con el hombre es nuestra historia que ilumina en concreto mi historia personal terminemos pues esta reflexión esta homilía mirando como siempre lo hacemos a Jesús y hoy a Jesús transfigurado vamos a decirle Jesús Señor tú eres el resplandor de Dios tú eres la verdadera imagen de Dios y el Padre nos ha dicho este es mi hijo el Amado en quien me complazco escuchar esta es la mayor teología del mundo que jamás haya sonado para definir quién es Jesús el hijo amado del Padre escucharlo es lo que queremos hacer en cuaresma ahora y siempre escucharte para más amarte y seguirte a ti Jesús a ti la gloria por siempre amén hermanos hermanas paz y bien a todos que estas cosas entren en nuestro corazón y que Jesús sea realmente el amor de nuestra vida y Corey nos ha enseñado ¿qué prèsило eh